...de fin de semana, un ataque a mansalva de los Mañeto, los Aguié y todos sus sicarios. Podría dedicar un programa a desmentir porque es algo muy fácil. Una operatoria tan deleznable, una actitud tan mafiosa. ¿Qué es lo que son? Son cientos de periodistas de los medios atacando a una sola persona. Casi que me ensalzan finalmente. Lo de este fin de semana es estar completamente locos. Jamás se ha visto. Se puede recorrer el periodismo mundial. Y siguen, ¿eh? Hace un ratito. La Nata estaba también haciendo referencia. Mintiendo acaloradamente. Mañana por radio, a las nueve, yo tengo un programa, los invito. Porque me da pena invertir tiempo en una respuesta. ¿Saben por qué? Hay un programa tan lindo para hacer. Ustedes argentinos, ustedes de la patria grande, se va a sentir muy bien. Pero muy bien con lo que va a haber. Se va a sentir orgulloso. Va a sentir que se puede apostar todavía. Se sabe que en nuestro programa seguimos bastante el mundo y la Argentina, pero a través de lo que ocurre en otras latitudes. Hablamos de izquierdas y derechas. Hablamos de la importancia del Estado. Creemos en el Estado contra lo privado. Hablamos de lo individual y lo colectivo. Y por supuesto, estamos a favor de lo colectivo. Pero como pocas veces hoy vamos a poder encarar nuestro discurso de esa manera. Verá lo que es el hospital público. Verá lo que es en el mundo el hospital público. Y verá lo que es en la Argentina. Podría decirse en nuestra patria grande, pero particularmente en la Argentina. Verá lo que pasa en España con la salud pública. Y se sentirá como nunca, orgulloso de lo que ocurre en la Argentina. Verá al mundo, a chinos, a americanos, españoles, con algunos pocos ejemplos de los muchos que tenemos, de cómo repercutió en el mundo el genio, el talento, de médicos argentinos en un hospital público de alta complejidad. Verá esta noche como un trabajador humilde que con una pistola neumática recibió un tiro, un clavo que se le incrustó en el corazón. Igual que ocurrió, que ocurriera hace tres meses. Un clavo en el corazón. Y verá médicos argentinos gratuitamente abrir ese pecho. Romper con una sierra esos costillares. Sacar el corazón. Buscar el clavo. Una hazaña. Cinco veces ha ocurrido en la historia del mundo. Dos en la Argentina. Entre enero y ahora. Se va a estremecer con esos médicos argentinos. Va a conocer un hospital de una zona donde es impensable que exista algo así. No es en Dallas, no es en Denver, no es en la orilla de París, no es en Düsseldorf. Es en Florencio Varela. Allí es el epicentro de esta historia maravillosa que hoy queremos contar para usted. Para ver si nos sacamos de encima de más, nos sacudimos a algunas pálidas. De la derecha siempre agresiva, siempre represora en España o aquí, en el Borda. Vamos a intentar quitarnos esa mala onda que flotaba el otro día en una discusión que tenía que ser democrática, pero era a los botellazos, a los gritos y el medio de la locura, para discutir algo que hace mucho tiempo se sabe que hace falta, que es la reforma de la justicia. Vamos a sacudirnos de esto y vamos a ocuparnos de algo que cuando usted sí se queda y en ese momento decida apagar el televisor, va a hacer que se duerma con una inmensa paz. Le prometemos un programa para sentirse bien. Enseguida, tras la pausa. Un carpintero de 19 años en Argentina tuvo una recuperación asombrosa luego de recibir un clavo disparado en su corazón. Lo enfrentamos todo como un desafío, ¿no? Porque no había ninguna experiencia en el país. Es solo el cuarto caso en el mundo. Yo jamás en mi vida había un hospital así, ni pensé que existía. No pensé en moderno, limpio, una atención espectacular, máquinas de las que busques. Realmente es de otro país, no es de acá. En Argentina es una cirugía que en privado debe tener un costo aproximado de 150.000 pesos. Y yo creo que en Estados Unidos es la misma cantidad, pero en dólares. En este caso no tuvo que pagar absolutamente nada porque es el sistema público. Transplantes, tratamientos de enfermedades oncológicas, con medicación muy cara, cirugías muy complejas. La población puede acceder a este tipo de medicina. El rol reparador del Estado que uno lo puede encontrar frecuentemente en este tipo de instituciones. El conurbano bonaerense es muy poco conocido por el porteño a secas. Muy poco conocido. Los de allá son peligrosos, ¿no? Todos negros, feos, ignorantes, brutos. Allí es que se construyó en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, la historia que les queremos contar esta noche para reflexionar sobre lo público y lo privado, sobre el rol del Estado, el gran padre de cualquier sociedad que se precie. El padre que queremos verdaderamente. Pero antes de presentarles el desarrollo del programa, los amigos que tenemos en el Twitter con la señora Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo están ustedes ahí del otro lado? Como todos los domingos, tenemos tres invitados especiales para tuitear en arroba BDL Víctor Hugo. Que agradecemos, cada vez tenemos más followers. Por supuesto, queremos muchísimos más. Vamos a empezar. El primero será el señor Jorge Seltzer. Él es legislador por el Partido Socialista Auténtico. Además es médico y jefe del equipo de cirugía espinal del Hospital Público General de Agudos, doctor Cosme Argerich. También estará tuiteando con nosotros en arroba BDL Víctor Hugo, Donato Spacavento, exdirector del Hospital Argerich, exministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y además de Santiago del Estero. Y por último, estará tuiteando con nosotros la señora Vilma Ripolt, dirigente del MST. Y además es enfermera, este es un dato más que interesante, exdiputada porteña y conocida, que ya dice, el recurso humano de salud fundamental es precario y con bajo salario. Es el que sostiene el sistema de salud y no los gobiernos. Por otra parte, Donato Spacavento dice, construir consensos políticos y sociales desde abajo hacia arriba, más inversión en salud, promoción y protección de la salud. Los esperamos en arroba BDL Víctor Hugo. Vamos a situarnos, Julieta, en 1991, porque también es interesante poner en contexto lo que ocurre. En 1991, el hospital público. Pero el que nos lleva de la mano a ese recuerdo está Tobores con Luis Brandoni. ¿Qué dolencia lo trae por acá? No, ninguna dolencia. Viene a conocer cómo es un hospital por dentro. Ah, pero encantado de mil amores. Bienvenido al fascinante mundo de la medicina estatal, ¿no? Con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio. Pase por acá. Sí, cómo no. No, la puerta de acá. Bueno, esta es una sala, digamos, general, ¿no? Escúcheme, doctor. Sí. ¿Usted también tiene encadenados a los enfermos a las camas? No, Boris. Estos no son enfermos, son médicos. ¿Cómo médicos? Lo que pasa es que con lo que les garpan, si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿Traumatología? A la segunda puerta, a la izquierda. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dices? López. Sí. Necesitamos gasa. Ah, sí. Un segundito, Boris. Espérate que no. Este, ahora le muestro a todos. A ver, comparte, tomá. ¿Así está bien o necesitas más? No, por esto alcanza. Está bien. Escúcheme. ¿Qué? Le dio la media. Sí. ¿Qué tiene, Boris? Me la puse esta mañana. ¿Sabe qué pasa? Gasa, la última vez que llegó acá, la trajo Evita en el 46. La patria grande tenía, posiblemente subsistan algunos todavía, de estos problemas. Antes de avanzar hacia el hecho que conmovió al mundo y que provocó una repercusión de la que se van a sentir particularmente orgullosos, escuchemos a Dilma Rousseff, aprovechando la visita que realizó esta semana, hablando de la salud pública. No sé si ustedes han andado, muchos de ustedes quizás sí, por Brasil en los últimos tiempos. Es muy común ver brasileños, naturalmente los más pobres, con aparatología en la boca. Porque hubo una movida tan intensa que están en reparación de algo tan importante como la autoestima. La sonrisa brasileña es otra desde hace algunos años. Una cosa que quería compartir con ustedes es que yo asistí y presencié el empenho del presidente Lula y el incómodo que él tenía cuando él veía un ciudadano de nuestro país, un brasileño, un hermano o una brasileña o una hermana, sin los dedos. ¿Por qué eso? Porque nosotros necesitamos de una cosa importante en nuestro país, que es nuestra autoestima. Olhar para nosotros mismos y saber que este país cuenta fundamentalmente con nosotros. Que él cuenta con nosotros para enfrentar tantos desafíos como para asegurar que él crezca, que él distribuya renda, que las personas más pobres sejam atendidas. Este es el país que tiene que ser hecho para la mayoría de sus habitantes. No puede ser hecho solo para una parte de sus habitantes. Tiene que mirar lo que es más importante en el país y ahí atendê-lo. Lo que mi gobierno va a hacer, y eso va a hacer, es asegurar empleos para aquella parte de la población que es más frágil, que no tiene derecho a estabilidad, que no tiene derecho a estabilidad, que sofre porque puede y tiene muchas veces desempregada. Nos no queremos eso. Nos queremos todos los brasileños empregados ganando su salario y recibiendo servicios públicos de calidad. Lo que puede dar felicidad y lo que puede dar sentido de plenitud en la vida. Yo me siento más, un ánimo, más feliz, porque la atendidura también es una ayuda para la vida de la gente. ...con este discurso, qué distinto a una visita que podría haber sido del FMI que justamente habría llegado para decir, miren, tenemos que hacer recortes en la salud y hablar en la educación, que es lo primero que tocan. ...